Dice Malocas hasta primavera Vea confirmando que vientos de invierno Sale en primavera de 2024 Hubo conversación acalorada En LCC No, acalorada no Acalorada en el sentido de emocionada No de acalorada, de emocionada En el chat de LCC Porque nos venimos arriba Y decimos, oye, va a salir tanto Va a salir cuanto, va a salir aquí, va a salir allá No sabemos cuando va a salir vientos de invierno Y honestamente Probablemente tampoco podríamos decirlo Porque lo habríamos descubierto de maneras ilegales Que no nos permitirían decir nada Pero no lo sabemos No, no Que no lo sabemos No, no, que luego nos metemos en problemas Vea, recula Es verdad, es verdad Tienes razón No sabemos absolutamente nada No nos han confirmado Nada, no sabemos nada No tenemos ni puta idea de nada No, la digo de coña No nos han dicho nada Ni no nos hemos enterado Somos los últimos que nos enteraríamos Hombre, eso es verdad Dice el endorsar en la semana que viene No No, no, no Ese no lo sabemos Sonó a Mira la amiga soy yo No, que no, que no No tenemos indicios No tenemos indicios No, no No No, no No tenemos nada No, a ver De verdad Os lo digo Ya quisiera tener esa información Sobre todo porque Yo que sé La información es poder Pero Otra cosa Y esto sí lo puedo decir Y no me tal Otra cosa Es que es verdad Que van saliendo cosas Van saliendo indicios Nos han dicho cosas Que no es cuando sale el libro Ni nada de todo esto Indicios De cosas Que no podemos decir Que sí que es verdad Que nos hacen ser optimistas Eso significa que vaya a salir Absolutamente no Eso significa Que hay ciertos indicios Que pueden llevarnos a Estar optimistas Que soy nada Es prácticamente lo mismo Pero Va a ser el Os lo dije Basando la historia Yo dije Que el libro Iba a salir Como muy tarde En dos mil ¿Qué año estamos? ¿Veintitrés? Dos mil veintitrés Vale Iba a salir en Que como muy tarde Iba a salir en dos mil veinticuatro Y que se iba a anunciar En dos mil veintitrés Esa es la apuesta Que yo hice Que igual se anuncia En dos mil veintitrés Y en dos mil veintitrés También podría ser No creo Silencio dramático Pero como muy tarde Dos mil veinticuatro Esa es mi apuesta